Ya han empezado los Juegos Olímpicos y vas a echar más horas en el sofá que un reloj que nos conocemos. Este sábado desayunas a las 9 con balón mano y a las 9 y media y ahí tiro con arco. A media mañana más balón mano y para el almuerzo rugby. Por la tarde fútbol y por la noche se te van a solapar 3 o 4 deportes diferentes. Y claro, todo eso hay que amenizarlo con un buen picoteo. Y es que aunque no debería ser así, en muchos casos se va a comer y se va a beber más de lo que se debería al amparo de esta competición. Así que os voy a dar en este vídeo ideas de snacks y productos para picar lo más saludables posibles, para intentar que esos excesos que se puedan cometer, pues bueno, impacten lo menos posible la salud. No me enrollo más, empezamos con el salseo. Vamos con ello. Como te decía, empecemos con el moje, con el salseo, que es que nos gusta mucho y en este caso te voy a dar 4 opciones. El hummus, la crema de garbanzo de origen árabe, la muhammara, que también es una crema, aunque en este caso de pimientos asados y de origen sirio, el baba ganoush o mutabal, donde la berenjena es el protagonista y no podía faltar el guacamole y aquí pues poco os tengo que explicar. En todos los casos las versiones caseras van a ser siempre la mejor opción, además no son complicadas de realizar. No obstante, en casi todos los casos podremos encontrar buenos sustitutos ya preparados en los distintos supermercados. Por ejemplo, el hummus y el mutabal de la marca Shukran por ingredientes están muy bien y estos se pueden encontrar normalmente, si no me equivoco, en Carrefour y en Alcampo. En el caso del guacamole, cualquier supermercado cuenta ya en sus zonas de refrigerados con versiones donde el aguacate es el 95% del producto total y esas son las que tenemos que elegir. Y nunca debemos traspasar la línea roja importante de los guacamoles que no estén refrigerados, porque en esos casos no van a ser lo que parecen. Estamos hablando de amalgamas de sustancias de todo tipo que van a contener de todo menos aguacates. Vaya, de saludable entre 0 y menos 2. Y un tip más para el guacamole. Si os gustan, que entiendo que sí, esos triangulitos, los totopos, pues para dipear, la mejor opción será prepararlo de manera casera a base de tortillas integrales, aunque también se puede hacer la masa, y en el horno o en el airfryer. Hay que echarle un poco más de ganas, pero bueno, tenéis múltiples recetas tanto en internet como en redes sociales. ¿Qué nos gustan las patatillas, eh? Normal, están fabricadas para que produzcan ese placer que es prácticamente inimitable. Pues en este caso también hay tips interesantes porque hay mejores y peores opciones en el mercado. Probablemente la mejor sea elegir una buena patata frita en aceite de oliva virgen extra. Algunas marcas en el mercado las ofrecen. Y es que en primer lugar hablamos de patata y no de almidón o de semola de maíz y otras historias que no van a interesar tanto. Y en segundo, la grasa elegida, en este caso es la de mayor calidad posible, aceite de oliva virgen extra. Ojo, esto no las convierte en saludables, pero sí en probablemente la mejor opción, ya que vamos a tomarnos unas patatillas de bolsa. Y también en esta gama, digamos, podríamos optar por los chips de verduras fritos en aceite de oliva, como estos que son los únicos que conozco, los de la marca BG Chip, a base de yuca, batata, zanahoria y remolacha. A día de hoy me los he encontrado alguna vez en Carrefour y también en Costco. Y si hablamos de productos crujientes, pues bueno, los frutos secos tampoco pueden faltar. Aquí la regla de oro es sencilla, consumirlos o bien al natural o tostados y preferentemente sin sal. Y desecharemos el resto de opciones, pero ojito con las cantidades, que son saludables, pero también hipercalóricos. Otra de las opciones posibles, y ojo, que esta te puede sorprender, son las palomitas de maíz. Y es que sí, realizadas de manera casera, que incluso se pueden preparar sin aceite, son un snack que podríamos llegar a tildar de saludable. Ahora bien, esas que vienen embolsadas para microondas, además de grasas proinflamatorias, pueden llevar otras sustancias nada interesantes para ti, así que esas las dejamos de lado. Te voy a dar a continuación dos opciones crujientes más que probablemente no te esperas, pero antes te animo a seguirme y a dejarme un like si te está gustando este vídeo. Dos ideas más muy interesantes para este picoteo de Juegos Olímpicos son los garbanzos crujientes o los Doritos Beats, pero los caseros, hechos con pasta. Ambas preparaciones se realizan en el horno o en el airfryer, y aquí sí que te lo tendrás que currar un poquito. De nuevo en redes sociales encontrarás decenas de vídeos al respecto. Otra de las opciones clásicas de picoteo y que también son interesantes desde un punto de vista nutricional son los encurtidos y las aceitunas. Pepinillos, cebolletas, banderillas, ajo y un largo etcétera pueden amenizar cualquier evento. Aquí la clave va a residir en intentar encontrar aquellos que tengan la menor cantidad de aditivos posible, sobre todo glutamato monosódico, una sustancia muy habitual en estas elaboraciones. Y en las aceitunas, pues pasa tres cuartas partes de lo mismo. En penúltimo lugar te voy a hablar en el día de hoy de laterío, es decir, de conserva. Sardinas, boquerones, almejas, berberechos, mejillones, potas, calamar, ya lo sabes, el listado es amplísimo. Pero de nuevo tenemos una regla de oro, en este caso nos vamos a decantar por las opciones al natural o bien que vengan con un líquido de cobertura que sea en forma de aceite de oliva virgen extra. O si no, lo mínimo que vamos a buscar es que sea aceite de oliva y eso sí, intentaremos evitar en la medida de lo posible escabeches, salsas americanas, tinta, etc. Todo ese tipo de formatos que no son ni al natural ni en aceite de oliva virgen extra. Y por último, pero siendo un punto realmente importante, ¿cómo puedo acompañar todo esto? ¿Qué panes debería utilizar? Pues en el caso del pan de toda la vida, digamos, buscar opciones 100% integrales, en el caso de trigo o trigo experta. En los formatos crujientes ya tenemos a día de hoy, además de manera sencilla de conseguir, también picos o tostadas 100% integrales. Pero probablemente los más interesantes serían esos panes tipo wasa, a base también de harina 100% integrales, especialmente de centeno. Espero que estos tips te ayuden a disfrutar de los Juegos Olímpicos con mesura y que no te pasen más factura que a los propios deportistas. ¡Nos vemos! ¡Abrazos!